Con el apoyo de nuestros aliados, seguimos fortaleciendo nuestro programa Atlántico para los Jóvenes. En esta oportunidad tuvimos una reunión importante con el sector productivo, con los gremios, para ver avances y proyectar hacia dónde vamos a finales de este año y el próximo. La buena noticia es que en emprendimiento ya hemos demostrado que el piloto que emprendimos ha sido un éxito y arranca ahora la formación de 500 nuevos emprendedores. En materia de empleo, hemos vinculado ya 43 empresas que nos están ofreciendo sus vacantes, pero ya contratamos a un operador para que se encargue de atraer a más empresas y con eso lograr que más jóvenes del programa se vinculen al empleo formal. Tercero, en educación, ya son 100 becas las que han financiado el sector privado, pero nosotros ahora incrementaremos este número en 200 adicionales y es una convocatoria que inicia ahora este año para que arranquen clases el primer semestre del próximo año. Y en materia de vivienda, con Camacol, que es nuestro gran aliado, seguimos fortaleciendo todo el proceso de preparación para demostrar que nuestros jóvenes que ganan entre uno y dos salarios mínimos pueden acceder a una vivienda con una cuota de 220 mil pesos. Atlántico para los jóvenes. María José Bengoachea, gerente del programa Atlántico para los Jóvenes. En el día de hoy realizamos el consejo directivo del programa Atlántico para los Jóvenes con la asistencia de los gremios que hacen parte de esta alianza público-privada. Ellos nos acompañaron para poder mostrarles cuáles son estos avances que tenemos en cada uno de los componentes del programa y hacia dónde vamos con el programa. Contamos con la total ayuda y compromiso de los gremios y del sector privado para poder continuar impactando a más jóvenes en nuestro departamento. Bueno, en esta reunión logramos contarles a los gremios cómo va la gobernación a aportar en este año que queda en el programa Atlántico para los Jóvenes. Vamos a poder llegar a 500 jóvenes en temas de emprendimiento, vamos a poder activar una ruta de empleabilidad que nos va a ayudar a conectar a 700 jóvenes con oportunidades laborales y vamos a poder sacar un programa de becas para el próximo semestre para que los jóvenes puedan estar becados durante toda su carrera. Soy Cecilia Arango, Secretaría Técnica de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Atlántico. Nosotros actuamos como Secretaría Técnica del Consejo Directivo del Programa Atlántico para los Jóvenes que Lidera la Gobernación del Atlántico. Hoy, 4 de octubre, acabamos de terminar nuestro Consejo Directivo donde se han presentado los avances tan importantes que se han dado en los cuatro ejes que se manejan en este programa. Uno, el tema de becas, fundamental porque ya se hizo la entrega del primer paquete de becas. El segundo, empleabilidad, donde ya están 43 empresas vinculadas y una cantidad que vienen en cola para poder albergar las 5.600 solicitudes de los nuevos jóvenes. El tema de vivienda, donde ya tenemos todos nuestros jóvenes encaminados y proyectados a poder adquirir su vivienda. Y un tema fundamental de emprendimiento. Ya hicimos un primer piloto, la gobernación lideró con muchísimo éxito, un piloto donde las jóvenes pudieron poner sus ideas en concreto y hoy ya están facturando, como se dice, para poderlo hacer. Estos cuatro ejes tienen una proyección muy importante porque todos los programas están avanzando y evolucionando. El sector privado se ha comprometido de gran manera y se han articulado muchísimos aliados que vienen a aportarle, no solamente en temas económicos, sino en temas de acompañamiento logístico e ideológico para poder darle mayor fuerza a este programa. Hoy ha sido un gran día en que el programa Atlántico para los Jóvenes ha salido fortalecido y con miras a seguir impactando de manera positiva a más jóvenes de nuestro departamento. Laura Restrepo, gerente de Camacol Atlántico. Hoy en el Consejo Directivo Atlántico para los Jóvenes y con la gobernadora mostramos resultados en vivienda para la gente. Tenemos hoy jóvenes enrutados que estamos acompañando para que tengan vivienda propia. Hoy invitamos a todos los jóvenes que están inscritos en Atlántico para los Jóvenes a que participen, a que se acerquen y que sueñen con tener vivienda propia. Y que siempre han estado ahí para poder apoyar el programa en cada uno de sus componentes. Entonces, muchas gracias por todo y bueno, vamos a comenzar contándoles nuevamente. Entonces, bueno, como ustedes saben, ustedes son todos nuestros aliados con los que arrancamos este programa. Se lo unió Pro Barranquilla y es por eso como que quería hacer la referencia en esta presentación que uno de los consejos directivos en el primer momento. Bueno, no es vagante disponible. Es como, sí, al día de hoy sí, pues no es vagante disponible. Para poder ya masivamente hablar con ellos y hablarles sobre el programa. Eso ya tiene el Centro y Sur, la nueva experiencia de Centro y Sur. Así es. Entonces, estamos hablando eso con la Agencia Pública de Empleo para poderlo lograr. Ya tenemos casi solitos. Para poder los programas que ellos ya tienen puedan vincular a nuestros jóvenes. ¿Cuáles son los operadores de empleo? Por ejemplo, como los estudiantes que tienen estos... Yo odio los pilotos porque me gusta empezar un poquito, pero los pilotos sí. Si te demuestran si sí funciona o no funciona. ¡Ponrisa! ¿La tenemos? ¡Ponrisa! ¡Ponrisa!